¡Hola brujas y magos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy Lucho González, I am Lucho González, y bueno, en el vídeo de hoy vamos a continuar, bueno, con lo que... Bueno, vamos a continuar entonces con el capítulo número 22, ya finalizándolo, porque obviamente es la última parte, es la parte número... La parte número 5, así que ya tenemos que finalizarlo y ya obviamente tenemos que terminar con esto. Así que, bueno, vamos a ver entonces qué onda esto, ¿no? ¡Bien! Así que bueno, ¡ay! ¡Cómo joden con esto! Las ofertas, ya les dije que no tengo dinero para pagar. Y aún así siguen. Ok, bueno, primero observen lo bonito que han decorado, bueno, todo el castillo de Hogwarts, todo Hawksmaid también, o sea, todo. Han decorado todo porque obviamente están de festejo y es la celebración de Hawksmaid, ¿entienden? O sea, es la celebración de Hawksmaid, que por cierto, ustedes pueden hacer el evento que dura dos días 23, me parece. Ahí está, ¿ven? El festival se arruinó, entonces obviamente es un evento especial del juego que durará solamente por dos días. Así que mi idea era la siguiente. Como tenemos solamente la quinta parte para hoy y todavía no hice ninguna de las lecciones porque apenas desbloqué la de Historia de la Magia, me falta la de vuelo todavía y ni siquiera hice la de Historia de la Magia tampoco. Así que bueno, como este fin de semana voy a tener que estar con las lecciones, mañana viernes, bueno, para no dejar sin video nuevamente, para no dejar un hueco ahí de vuelta, lo que tengo planeado es hacer un poquitito nada más o un adelanto de lo que sería el festival de Hawksmaid, ¿ok? Así que sería un pequeño adelanto nada más, un pedacito, porque no lo voy a hacer todo, obviamente, porque miren, parte 1 de 4 y tarea 1 de 4. O sea, parte 1 de 4, no, es muy difícil porque, o sea, es parte 1 de 4 y después de ahí tienes tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. Y después parte 2 de 4, tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4, o sea, parece una película directamente, pero bueno, en fin, nada. Bueno, entonces, nuestra misión ahorita es ir a hablar con Mérula, ¿no? Así que bueno, porque nos hizo esperar, entonces, bueno, vamos a ver a ver qué es lo que quiere. Miren qué bonito que han decorado, miren, les voy a mostrar, miren. No, no, miren, miren ese arreglo, o sea, no, 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 es genial. Está buenísimo, señores, de verdad, está bien padre, miren. Les mostraría más para allá, también les voy a mostrar más para allá. Bueno, ahí está la pared, así que ahí no hay más nada, pero no, no, está buenísimo, ¿eh? Y en las escaleras también habrán adornado, supongo. Ah, no, en las escaleras no, pero ahí en las columnas sí. Bien, buenísimo. Bueno, voy. Ya, ¿eh? Así que bueno, vamos. Bueno, a ver qué están charlando acá. Mira quién está aquí. Pensé que estabas ocupado siendo la guía de la estudiante de intercambio. La estudiante de intercambio tiene nombre, Mérula, se llama Lanza. Y puedo escucharte, Mérula, ¿cierto? No nos presentamos adecuadamente a la clase de pociones. Así que eres la nueva chica de Castelo Bruxo de la que todos están hablando. Gusto en conocerte. Yo soy Penny y ellas son Beatriz e Ismelda. ¿Por qué la miras así? Gusto en conocerlas a todas. ¿Todas son parte del Círculo de Cana? ¿Sabe de eso? Puedo explicarlo. De hecho, por eso estoy aquí. Le prometí a Mérula en clase de pociones que le explicaría luego y aquí estoy. Tus cosas tendrán que esperar. Estamos ocupadas en este momento. ¿Ocupadas de qué? ¿Ocupadas en qué? ¿Qué crees que estamos haciendo? Estamos preparando una poción. Huevos de Ashwinder, tentáculos de Murtlab, cáscaras de huevo de Okami. ¿Por qué me suenan esos ingredientes? ¿El profesor Snap no estaba hablando de ellos cuando lo encontramos en pociones? Ah, ¿el profesor Snap no estaba hablando de ellos cuando lo encontramos en pociones? Una pregunta. Es cierto. Snap dijo que le faltaban esos ingredientes. Pins mencionó que también faltaban algunos libros sobre pociones avanzadas de la biblioteca. Pero eso significaría que tú le robaste a Snap y Pins. Ismelda dice que no es robar. Es tomar prestado sin pedir permiso. ¿Voy a salir a la calle? ¿Te voy a quitar el dinero? Y no. Es tomar prestado pero sin pedir permiso. Cuando vayan a la calle y ustedes le quiten el dinero a alguien y tomen su dinero, salgan corriendo. Igual creo que os explican. Es tomar prestado sin pedir permiso. No es robar. Querida, es lo mismo. Es la definición de robar. O sea, a ver. Lo hizo por el bien del círculo de Cana. Sabiendo eso, ¿no habrías hecho lo mismo? Habría hecho lo mismo. No hay excusa para robar. No hay excusa, querida. No importa la razón. No hay excusa para robar. Yo también me sentí mal. Pero era la única manera de conseguir los ingredientes que necesitábamos. ¿Por qué no simplemente se los pediste a Snap? Porque nosotros sí sabemos ser discretas. Si se hubiéramos pedido Snap, se hubiera enterado de que estábamos... ¿Preparando Félix felices? ¿Cómo lo sabes? ¿Eres creadora de pociones? Para nada. Pero una vez me desafiaron a probarla. Reconocería ese olor donde fuera. ¿Para qué necesitas un golpe de suerte? Un golpe de suerte. ¿Planeas usarla para vencer a Raskepik? Fue idea de Penny. Necesitamos todas las ventajas que... Sí. Necesitamos todas las ventajas que podamos conseguir sobre Raskepik. ¿Quién es Raskepik? ¿Por qué vencerla es por el bien del círculo de Kana? Ella es... Es miembro de un club rival y... Lucho, puede que ahora sea buen momento para ser sincero y decirme qué está pasando realmente. ¿Por qué todos se sorprenden tanto cuando hablo del círculo de Kana? ¿Qué es exactamente el círculo de Kana? Ay, ya sé, lo tengo que decir, señores. La mentira tiene patas cortas. Es así. O sea, el dicho... Es cierto. O sea, tarde o temprano se sabrá la verdad. Así que la mentira tiene patas cortas. No puedo seguir estirando esto. Y de hecho, el chicle también. Un chicle lo pueden estirar, lo pueden estirar, lo pueden estirar. En algún momento se parte. Entonces, lo mismo. Una banda elástica también. La estiran, la estiran, la estiran. En algún momento ya está. No resiste más y se parte. Y bueno. Eso mismo está pasando. ¿Por qué tengo la sensación de que no es solo un club escolar cualquiera? Supongo que te debo una explicación. Bueno. Ya te enterarás de la verdad. Ocho horas, señores. Qué horror. Bueno, menos mal que la última parte. Así que bueno. Qué horror. Qué disgusto. Bueno. 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 Bueno, en fin Agarrar más energías Esto me enferma Que sí o sí tenemos que hacer las 5 estrellas En 8 horas Tremendo A ver, ¿no hay oferta de energías hoy? No, solo monedas Ufa Bueno, en fin Igual tiene que haber algo por aquí A ver, espérame No, no hay nada Ah, y solo abrí una rana de chocolate Aquí Ven que me falta una El tema es que me la van a dar ahorita Seguro cuando termine la elección Porque obviamente Es cuando no lo necesito, entiéndelo O sea, yo necesitaría ahora Pero como Lona necesito la rana de chocolate Después Y bueno, no lo sé Así que Bueno, igual voy a ver si puedo comprar fragmentos Y ver qué tal Así que bueno, primero voy a recorrer la escuela Ya regreso Quería decir que De repente Donde yo estoy Por lo menos Vieron que ayer había bocinas Y todo eso Bueno Ahora se calmó Y parece que se hubiera parado el mundo No, no, no De verdad A un silencio No pasa a nadie Bueno Esperemos que dure Quería compartirlo Bueno Vieron que hoy anda fluido O sea Hoy funciona fluido El juego O sea No se traba Bueno Ahora sí se traba un poquito Pero me refiero que Antes Ahí está Ven Antes funcionaba más trabado Sí Sí Antes funcionaba más trabado Vieron O sea Se traba Pero de una forma ¿Se acuerdan? Vídeos atrás Tremendo Pero bueno Por suerte ahorita ya no Ya no se traba Así que Ya Bueno Creo que voy a tener que cortar Y bueno Y tirarles la escena A lo último O sea Les grabo la escena a la noche Porque O ahora A la tarde Si puedo Si puedo Veo si lo puedo Si puedo grabar la escena Ahora a la tarde Y bueno Voy a ver Es la última parte igual Así que ya es la última parte Y bueno Entonces recuerden que Mañana tendremos Mañana tendremos fiesta Ah Bueno No Ahí no se Así que Ah Dije que iba a comprar fragmentos No bueno Voy a ver A ver que Que sale Que toca Así que voy a ver Si puedo comprar los fragmentos Y ya Con eso me van a las 30 energías Voy a ver Si no directamente Bueno Que se yo Igual tampoco puedo pasar Comprándome los fragmentos Porque Ven ranas de chocolate Porque si no O sea De verdad Me quedo pobre Pobrísimo Más de lo que soy A ver Vamos a ver que sale Ahí salió Ahí salió ¿No? Genial Muy bien Buenísimo Y me dan Los repetidos también En total son 40 Porque me tocaron Dos repetidas Así que Muy bien Ahí estamos Genial Y después también Me van a dar O sea Acabo de completar La primera parte ¿No? Si no me equivoco Si Ah Y después me van a dar Ahí abajo también Hay 30 energías Bueno Buenísimo Genial Bueno ¿Vieron? Compren de vez en cuando Ranas de chocolate Porque no No viene mal De verdad De vez en cuando Está bueno Ahora Cuando ya sale Pura mierda Que te salen Cartas repetidas Dices ¿Para qué mierda Me gasté tanto dinero? Y bueno Igual estoy pobre En estos momentos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Esas semanas? O sea Fue hace meses atrás Pero ¿Se acuerdan Esas semanas En las cuales yo había Llegado al máximo Con las monedas? Que Llegué a 50 mil El máximo 50 mil Por si no lo sabían Por si nunca llegaron A ese número Es 50 mil No sube más de 50 mil Yo dije ¿Cómo carajo Anotarán 100 mil? O sea Con las tres cifras ¿No? ¿Cómo harán espacio? Me preguntaba Y Y no De hecho En 50 mil Ahí para Y ya Bien Seguimos Ya está Entonces yo creo Que terminamos ahorita No tengo que esperar No tengo que esperar No en serio chicos Si no es un clavo O sea Tengo que cortar el video Tengo que esperar A que sea el horario Porque si no Después si me paso O sea Si yo corto así Después me paso el horario Hace Y otra vez de vuelta Así que no 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 voy a pasar por eso Entonces Seguimos A ver Quien da más Quien da más Tres Muy bien Tres Ahí vamos Que me alcance Me va a quedar a cero Seguro Llego justo Si 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 Llego justo Ya Me sobraron dos Nada más Es como cuando vas a la tienda Pagas todo Y te quedan solamente 50 centavos Ojalá hubieras venido En un momento más feliz De la historia de Hogwarts Ay si Si El quinto año Estaba bueno Ay no Pero el quinto año Ya estaba ra que pique Igual haciendo Haciendo cagada El cuarto año Era el mejor No El tercero Pero el tercero Fue el más feliz Si hasta el tercero Fue feliz Después el cuarto Se complicó Y bueno Y ya el quinto Fue una caga Y ahora ni hablar ¿No? Entonces Otro amigo Rowan Kana ¿Lo mataron hace poco? Siento muy tu pelazo Aperda Lo siento mucho No me imagino Gracias por tu empatía Rowan era muy especial Por eso formamos El círculo de Kana Para vengarlo Y honrarlo Pero Lanza Tienes que prometer Que no le dirás a nadie Sobre el círculo De Kana Ay Se me está acabando La batería Ni Domrendor Ni cualquier otro profesor Deben saber Lo que estamos planeando Lo juro por todos Los Kaipora De Castero Bruxo Su secreto Está a salvo Conmigo Más te vale Debo decir Que ahora entiendo Por qué Hogwarts Parece tan oscura Bueno Por lo menos Decoraron con florcitas ¿No? Ha sido difícil Encontrar razones Para estar alegre Después de la muerte De Rowan No se preocupen Sé exactamente Qué hacer Para que todos Se sientan mejor Ya es hora De que esta escuela Tenga un poco De diversión Hoy no Aquí estás Lucho Te he estado buscando Tenemos una conversación Pendiente Ah ¿Ahora quieres hablar? Sí Contigo y con Mérula También tienen que Escuchar esto Claro O sea Cuando tu conveniencia ¿No? Cualquiera este Ay Dios O sea Sí puede ofender Seguirse Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se fue No volvió No, no Pero cuando Bueno Cuando estoy con la lanza Y bueno Y vamos a divertirnos Ahora sí Venga Venga que vos Ay Esa gente me saca ¿Por qué esa gente? O sea ¿Por qué tengo que Disponer Cuando tú Cuando tú quieres? O sea ¿Por qué me tengo que Amoldar a tu tiempo? No No, 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 no Por algo dicen que el tren Pasó una sola vez Y hay gente que no lo respeta Eso Pero bueno En fin Nada Bueno Fue cortito el video de hoy ¿Cuánto estamos? 16 minutos Bueno En fin Nada Fue cortito Pero por suerte Bueno Estuvo divertido O sea Por lo menos Este fue una charlita Una mini charla Pero Necesaria ¿Ok? Así que bueno Bueno Recuerden que mañana No continuamos la historia Porque no podemos Porque obviamente Tengo Dos lecciones Bloqueándome el paso Así que Sí Entonces Tengo dos lecciones Bloqueándome el paso Les voy a mostrar Ahí está ¿Ven? O sea Tengo que hacer Una que por suerte Ya la desbloqué Pero tengo que hacer La de vuelo Que todavía no la desbloqué Miren Voy dos Dos estrellas Nada más Así que tengo que Desbloquear esas dos Y bueno Mañana Mañana Y bueno Nada Así por lo menos Para traer un poquito De diversión Y hacer algo distinto Y bueno Entonces el lunes Si continuamos Con Con la historia ¿Ok? Así que bueno Bueno De todas maneras Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Mañana Ah y claro Y justo que mañana Es viernes O sea Los viernes Vieron que tenemos Que estar todos alegres Porque ya llega el fin De Entonces Mañana viernes Estamos de fiesta Así que mañana Vamos al festival ¿Ok? Así que Bueno Entonces ahora sí Dicho y hecho Todo esto Ahora sí Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Si les gustó Por favor No olviden dejar su like En el video También no olviden comentar A ver qué les ha parecido El video Por favor Comenten Por si comenten Comenten Compartan el video Por todas sus redes sociales Así me ayuda muchísimo A difundirlo Y a viralizarlo Y así aumentar La cantidad de suscriptores También no olviden Obviamente Suscribirse a mi canal Así se suman A este hermosísimo Fandom de Howard Mystery Obviamente Así que Súmense Súmense Que la historia Está muy Muy buena Y también No olviden Activar la campanilla Cling 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 O tiki 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 Bueno No sé cómo No sé cómo Ahora la campanilla Pero bueno En fin Active la campanilla Así no se pierden Cada vez Que Lucho González Que les habla Obviamente Sube un nuevo Episodio De Howard Mystery Un nuevo capítulo A su canal de YouTube Bueno Entonces Ahora sí Dicho y hecho Todo esto Será Hasta mañana NAMM 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 NAMM